Música Ay, triste del alma mía, nadie comprende tu queja, nadie escucha tu armonía, cuando saludas al día, cuando saludas al día, que serás de la luz y alejada. Música Ya no anida el terutero, en la loma solitaria, y parece que la arnera, sobre el carco mi dualero, sobre el carco mi dualero, entonase una plegaria. Música Tal vez la vida cumbrera, no ofrecia por los sonidos, la sabandija rasterera, hoy se adueña en la tapera, hoy se adueña en la tapera, y un viento extraño ha destruido. Música 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 Y el cielo, la salud de la arena.